Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez, la colada y coser, cuando a la play moré le, a este ratito a la fresca, hoy desde la librería La Fabulos, que está en la calle del barco número 40 en Madrid, que nos ha alejado Alina, que es un sitio precioso, con un montón de libros maravillosos para niños, para mayores, así que ya sabéis, para todas las manolitas, para todas las que estéis en Madrid y los que estéis en Madrid, un sitio más que recomendable para venir a comprar libros. Y también podéis hacer uso de esta sala, si necesitáis hacer alguna reunión, venís, habláis con Alina y por un módico precio, la podéis alquilar. Y además en esta sala se hacen muchas de las cosas de las que hoy vamos a hablar. Por supuesto, porque hoy estamos con una manolita súper, súper, súper activista y además de algo tan sumamente moderno como la Wikipedia. Bienvenida Patricia Orrillo, a este ratito a la fresca. Muchas gracias por recibirme. Pues, hombre, es un gran honor porque además pensamos que el trabajo que haces es muy, muy, muy activista y muy, o sea, muy recomendable, ¿no?, que nos tenemos que hacer todas activistas de la Wikipedia, o sea, cuantas más editoras, mejor. Porque de los datos que hemos visto es que somos menos, andamos por un 13%, 10%, 13% por ahí. Sí, sí, somos muy poquitas, muy poquitas mujeres las que estamos contribuyendo a Wikipedia. Yo siempre explico esto de Wikipedia no es una, Wikipedia son todas las Wikipedias por lengua, ¿vale?, por idioma, son, cada una de ellas tiene su propia comunidad, pero curiosamente los porcentajes de edición de personas que contribuyen más o menos se mantienen en todos los idiomas, es decir, no hay una Wikipedia en la que haya equidad entre editoras y editores, sino que en todas se está alrededor eso de entre el 13, el 16, el 20, entonces hay muy pocas mujeres que están contribuyendo de forma activa y constante a la Ciclopedia Libre. O sea que es un problema global. Es un problema global, es curioso. Como la desigualdad. Efectivamente, sí, total. Muy bien, pues empezamos bien. Sí. Cuéntanos un poquito cómo surge ese trabajo. Pues mira, Wikisfera nace en el desaparecido Medialaz Prado, en el centro cultural que está en el centro de Madrid, en Atocha, un centro cultural de cultura digital en el que yo había llegado después de haber estado unos años fuera en Barcelona viviendo y conozco este centro cultural, pues de casualidad, viendo que habían actividades ahí chulas. Y al cabo de los años, bueno, pues tengo la oportunidad de trabajar como mediadora e investigadora en este espacio, en el año 2014-2015. Y yo quería investigar un poco, no era tanto por la Wikipedia, quería investigar por qué la 15Mpedia, que era esa wiki que desarrollamos una serie de personas para documentar el 15M, ese movimiento del que ya han pasado más de 10 años. Hicimos una wiki que sigue existiendo, la podéis consultar, 15Mpedia.org, pues un espacio para ir llenándolo de contenido sobre lo que estábamos haciendo en el ámbito de las plazas y las calles con ese movimiento ciudadano. Al cabo de los dos o tres años de haber empezado a hacer esa wiki, nos damos cuenta de que éramos, no sé, seis, siete personas las que estábamos contribuyendo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si esta es la herramienta, digamos, ciudadana más importante de la historia. Es decir, es la primera vez en la que la ciudadanía puede documentar lo que está ocurriendo sin que haya un intermediario, un editor, un grupo de poder. O sea, tenemos el espacio perfecto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no contribuye en masa a la 15Mpedia? Que además no tenía ningún tipo de dificultad, me refiero, no era tan difícil documentar en 15Mpedia como en la propia Wikipedia. No pedíamos, no sé, referencias, no pedíamos que la gente entrara y documentara, pues si teníais unas reuniones asamblearias cada cuantos días, como si había un correo electrónico de contacto, horarios, acciones que se estaban haciendo. Era mucho más libre, mucho más abierta, mucho más... Bueno, pues claramente no convencimos. Yo pensaba que sí, pero cuando analizamos cuánta gente estábamos fue como de... ¿What? Entonces tuve la oportunidad de investigar, abrir un grupo para que viniera gente y me explicara qué problemas había para editar o para contribuir en un espacio wiki. Claro, la 15Mpedia no la conocía mucha gente, entonces dije, voy a preguntar mejor por qué la gente no contribuye en Wikipedia. Esa idea ya era más conocida. Y entonces me encontré, bueno, primero vinieron más mujeres que hombres. Eso fue interesante porque era un grupo abierto de investigación. Es decir, yo decía, son espacios para que aquí hablemos. Yo hacía preguntas e iba tomando notas. Eran más mujeres que hombres y lo que yo acabé concluyendo de aquellas reuniones fue que había dos problemas. Uno, que era más de una barrera técnica. Para editar en Wikipedia, hasta ese momento hacía muy poco que existía un editor visual, con lo cual tenías que editar en código. Y eso para mucha gente era un freno. Yo no era consciente de este problema. Así os lo digo. Entonces ahí había un primer escollo que era de tipo tecnológico. Pero luego me encontré con otro que me parece más interesante y que creo que tiene relación también con el paso siguiente que es el tema de género. Había personas que me decían, ¿quién soy yo para escribir la historia? Esa pregunta que la he visto por ahí investigando. Me parece brutal. ¿Quién soy yo? Claro, ¿por qué? Y además esto creo que es un tema muy de España y no tanto de otros países que hablan español en el mundo y que contribuyen a la Wikipedia en español. Esa idea del conocimiento muy vertical. El que manda hasta aquí arriba, el que nos enseña, es el que nos transmite el pensamiento de una forma vertical y hacia abajo. Nosotras somos meras espectadoras de la historia. Tenemos que memorizar, eso sí, eso es súper importante, memoricemos todos los datos, las fechas, los nombres, pero no cuestionamos ni nos permiten cuestionar la visión de esa historia, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que se omite? Entonces es como somos espectadoras de nuestra propia historia y esto es tremendo. ¿Y esto por qué pasa? Pues yo creo que es un tema muy vinculado con la educación, es decir, de cómo nos educan, cómo nos han educado. A lo mejor ahora las nuevas generaciones tienen una visión un poco más completa o más diversa. No lo sé, no tengo tan claro si ha evolucionado mucho, pero sí que es verdad que, hombre, al menos ahora hay nuevos planteamientos sobre la educación. Cuando nosotras estudiábamos, pues era lo que era. Memoriza y se acabó, ¿no? Sí. Y entonces, claro, eso nos pone también, y sobre todo a las mujeres, que ya tenemos una actitud en muchas cosas por educación, muy de espectadoras, en una posición doblemente atrás, que es, si yo ya la historia no la puedo construir porque ya había aprendido de esta forma, encima una herramienta tecnológica como Wikipedia, que a las mujeres también nos pone un punto de separación mayor, ahora también tengo una teoría de por qué, pues claro, son dos problemas, digamos, añadido a este de la parte tecnológica, de no contribuimos, poca gente contribuye. Cuando veo estos problemas, digo, bueno, pues hagamos un grupo para editar conjuntamente, es decir, para ayudarnos a construir ese conocimiento, para que en lugar de ser yo individual, que me pongo en el ordenador y me pongo a documentar, que cuidado, aquí no competimos con historiadoras e historiadores, aquí lo que estamos haciendo es documentar aquello que está en papers académicos, entrevistas en medios de comunicación, reportajes, es decir, no estamos eliminando la labor del historiador e historiadora, que es fundamental, nosotras lo que hacemos es recabar datos y organizarlos y explicarlos en forma de divulgación, sencilla, accesible, cercana, ¿no? Hago este grupo, entonces, a partir de eso, de una primera investigación y lo que viene son mujeres. Y justo ese año, la fundación Wikimedia, que es la fundación que está detrás de todo el movimiento Wikimedia, que no es solo la Wikipedia, hay muchos proyectos ahí cercanos alrededor de, lo que pasa que Wikipedia es la más conocida, saca un estudio en el que analiza la brecha de género, que yo era totalmente inconsciente de que existía en Wikipedia. Y los datos son demoledores, demoledores, porque cuando yo veo en ese punto eso, ¿no? Pues que uno de cada diez editores es una mujer, digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que una herramienta del siglo XXI, en una época en la que se supone que tenemos mucha más igualdad, estemos en este problema? Entonces, Diego, digamos, es como que se me produce esto un poco en paralelo y para construir Wikipedia se habían hecho, se había inventado, digamos, un término que se llama editatón, que es un maratón de edición, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando no existía nada en Wikipedia, pues la gente que empezó a contribuir se juntaban físicamente y construían cada uno en su ordenador y a su bola, pero como que hacían estos encuentros para hablar o documentar algo, una temática determinada. Entonces, una compañera que está en Wikimedia México, Carmen Alcázar, ella feminiza el término y habla de editatón y ella diseña un proyecto que se llama editatona, que es precisamente para visibilizar a mujeres, dándonos cuenta de que hay pocas editoras, y claro, no solamente es que haya pocas editoras, es que eso repercute en el contenido, lógicamente, y hablamos de que estamos alrededor del 20% de biografías de mujeres en todas las wikipedias, es decir, baja un poco, sube un poco, pero alrededor de un 20%, y también de unas temáticas muy determinadas, actrices sí, cantantes sí, poco más, exacto, modelos, bueno, feministas, investigadoras, científicas, incluso artistas, o sea, escritoras, de eso, pues claro, muy carentes, ¿no? Entonces, claro, se plantea esto de, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y entonces, en eso ahí es cuando yo hago mi primera editatona, hace ahora, el 15 de marzo hará, el 15 me parece o así, o el 8, 8, 9 de marzo de hace 8 años hará, eso, hará 8 años que... Sí, que haces la primera. En 2015 es cuando hice la primera editatona, ¿no? ¿Solo por curiosidad sobre? Pues esta no fue sobre ninguna temática, porque era mi primera experiencia haciendo una actividad de este tipo, que en realidad yo lo planteaba de más distinta, a diferencia de lo que se hace habitualmente, que es lo que os decía, cada persona se junta, a lo mejor hay un grupo de 30 o 40 personas, se juntan, pero cada una está con su ordenador y haciendo sus cosas, y yo decía, yo lo que veo es que a nosotras, no por ser mujeres, sino porque en realidad si tú vas a una cosa en la que no entiendes nada y te dicen preguntas y no sabes, me parece que es mucho más difícil que las personas que estamos ahí en un desconocimiento absoluto, vayamos a decir, es que no sé ni por dónde empezar porque nos da vergüenza, porque... Sí, al final no lo haces. Claro, entonces yo dije, os hagamos una cosa distinta, y estábamos en el espacio perfecto, Medialab Prado fomentaba precisamente todo lo que es el desarrollo colaborativo, el trabajar en pads colaborativos, en documentos que todo el mundo participe, entonces yo hice un cambio y dije, pues en vez de trabajar cada una por nuestra cuenta, vamos a ponernos en grupos, y que la gente vaya pues construyendo, ayudándose entre ellas, desde el desconocimiento absoluto, nadie sabía, pero vamos a ayudarnos, igual que hacía un poco en las sesiones del grupo que iba haciendo yo en el centro cultural, y no hubo una temática porque en ese principio no, fue más un poco poner sobre la mesa este problema, pues a esta brecha de género, fue un éxito de participación, pero, por ejemplo, no tengo registro de lo que se hizo, porque claro, era la primera vez que hacía una actividad así. A partir de ahí, ya empecé a, digamos, de otra forma, y ahí ya empecé a decidir, pues no, no, vamos a hacerlas además centradas cada vez una en una temática distinta, y recuerdo que la siguiente que hicimos fue de fotógrafas con Nieves Limón, que es una profesora de la Carlos III maravillosa, una tía que eso, pues la conocí circunstancialmente, hicimos una editatona muy bonita de fotógrafas, porque ella tenía un proyecto en el que visibilizaban a fotógrafas, que se llamaba Género y Figura, me parece que se llama el proyecto, que creo sigue estando por ahí online. Entonces era, era muy guay porque además teníamos la participación de Oxfam por Cine Quirós, que era una persona que estaba ahí responsable de la parte local, digamos, nos ayudó para poder regalar a las participantes libros de fotógrafas. Fue un evento tan bonito y se fue como el, ya ahí vi y dije, digo, esto, esto es así, esto funciona así bien. Así que a partir de ahí está, digamos, la doble vía. Está la parte de la actividad de editatón, la editatona, digamos, pero luego está la parte de las actividades semanales. Es decir, yo lo que veo es que igual que hay clubs de lectura, ¿por qué no puede haber clubs de edición en Wikipedia? Porque yo no necesito, o sea, los eventos de editatón que están guays, para mí siempre son eventos que son como la guinda, ahí no se aprende, porque es una actividad de cuatro o cinco horas en la que yo voy, claro, yo lo que hago es que en realidad voy conduciendo la actividad. Yo le digo a la gente, vosotros no venís a aprender aquí, también quitándonos un poco ese peso de, tengo que saber, no sé qué, no, 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 no. Venís a un evento que yo voy a conduciros de la mano en grupo, vamos a ir juntas y vamos a llegar hasta el final todas y todas vamos a publicar y va a ser, va a haber una parte de estrés, de nervios, pero va a ser todo desde la no exigencia, no os exijáis aprender porque no vais a aprender, ya os lo aviso, en cuatro o cinco horas no puedes aprender, es imposible y tampoco os voy a dar una charla sobre todo lo que hay que saber para editar para que deis el primer paso, vamos a tener una experiencia de lo que significa publicar en Wikipedia, pero eso, acompañadas, nunca solas y siempre sintiendo que los pasos que estamos dando son en una dirección correcta, que esos artículos no se van a borrar, que esos artículos van a quedar ahí, si no vuelves a contribuir ya has hecho una contribución, ya has participado, ya has visibilizado a alguien, si de repente te das cuenta de que me gusta esto de documentar en Wikipedia, me divierte, no meramente por hay que ser editora porque entonces, no, 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 sino si te divierte, te gusta estar con el ordenador horas haciendo esto, entonces ahí la invitación es vente los lunes, vente con nosotras, no tienes que avisar, no tienes que apuntarte, no tienes que venir todos los días, que un día te apetece, puedes venir, estamos de 6 a 9 aquí en esta librería, en la fabulosa, te puedes venir cualquier día, puedes venirte una hora, puedes venirte a las 3, a lo que te apetezca, oye que no me acuerdo cómo se hacía lo de la página de usuario, oye que no me acuerdo cómo se ponían las referencias, oye cómo era lo de la traducción, ah mira estoy con este artículo, lo publicamos y me ayuda a este espacio de hacer, preguntar, aprender a nuestro ritmo sin un temario, sin un, hay que pasar por todos estos procesos para que tú puedas publicar, no, 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 cada una a su aire, porque lo de exigirnos, que encima en el caso de las mujeres es como doble, claro, pues por qué no hay mujeres en Wikipedia, creo que hay muchos motivos, pero creo que el más importante es la falta de tiempo libre, que nos sobra, y que la relación que tenemos en general las mujeres con los ordenadores es desde la exigencia laboral o de estudios, no como un contacto lúdico con el ordenador, entonces claro, son muchos componentes, yo pretendo solamente que esto, el espacio de aquí sea divertido, que nos divirtamos, que estemos a gusto, que nos encontremos bien, y si una va y hace una publicación, fantástico, si otra se dedica a corregir cositas pequeñas, fantástico, todas las contribuciones son valiosas, todas las contribuciones tienen que ser desde el disfrute, no desde el, a obvio, es que esto no, exacto, un poco bajar ese punto que es, creo que ya es suficiente con todo lo que nos exigimos, como para que encima un elemento de activismo o de, eso, de visibilizar a mujeres sea también desde la exigencia, porque es como de, no, mira, o sea, si te gusta Wikipedia pero te gusta el rock y lo que quieres es visibilizar bandas de rock, olvídate de las biografías de mujeres, quiero decir, edita lo que te apetezca, no lo hagas tampoco solamente por una cuestión de activismo, bueno, puedes editar bandas de rock de mujeres también, por supuesto, pero es eso, que no te, no lo pongamos como con el punto de, solo esto, no, 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 comidas, yo que sé, o lugares, o que me gusta hacer fotos, pues también es una manera importantísima de contribuir o sea, si quieres editar Wikipedia, ven para aquí si quieres editar Wikipedia, participa en alguna actividad, que las hay bastantes, no solamente de mi grupo, sino de otros grupos por eso te iba a decir, en otras ciudades, puedes buscar grupos mira, hemos conseguido que exista un nodo de Wikisfera en Aragón, en Zaragoza ah, qué guay Wiki Aragón se ha constituido y ha cumplido su primer año, este 2022 ha cumplido su primer año claro, gracias también a que, al apoyo, en este caso, de una institución pública del gobierno de Aragón, que tiene un espacio que se llama Lab que es un poco también como un hermano pequeño del Media Lab, vale te iba a preguntar, ¿por qué desaparece Media Lab? Política Media Lab desaparece porque, efectivamente, primero, no es un espacio que se comprenda desde el ámbito cultural, convencional un lugar que tiene un espacio tan paradigmático como la serrería el lugar de la serrería belga, ahí en el centro de Madrid, o sea, en Atocha o sea, en un lugar fantástico, un edificio estupendo y que la gente que entiende la cultura como un lugar en el que tiene que haber muchas cosas porque entonces, si no, no se justifica un presupuesto pues ya es mirado con malos ojos un lugar en el que, en lugar de decirte vienes a aprender algo desde la pasividad te dicen participa y aprendes participando y tú eres el que, con otras personas, construyes este espacio tampoco se entiende es decir, era un centro cultural muy poco convencional a muchos niveles con un, vamos, para mí con una idea muy interesante innovadora y necesaria eso te iba a decir que igual no se entiende por lo innovador claro, hay eso y hay una parte política una parte política clara y es que cuando gana Manuela Carmena Pablo Soto es concejal de participación y hay una partida económica que va para apoyar actividades de participación ciudadana en Media Lab claro, de repente pues Media Lab se convierte en un espacio político en ese sentido y eso claro pues con el cambio de gobierno mucha gente que por supuesto esto no lo ve le sobra y además como no lo entiende ni lo quiere entender porque en realidad le da igual pues primero no renuevan al que era director Marcos García y después hacen un corte presupuestario brutal y lo siguiente es no, no lo trasladamos a Matadero pero va a ser igual no, claro no va a ser igual ¿por qué lo trasladas a Matadero? o sea han desarticulado un proyecto que tenía más de 10 años de vida con una proyección internacional importantísima con unas actividades que eran eso, transformadoras en lo personal es decir, tú ibas y decir Media Lab no es para ir y ver es para ir y vivir y hacer yo como mediadora cultural que estuve allí explicando lo que era Media Lab me di cuenta que no valían las palabras que es como de tienes que venir a una actividad tienes que venir a una actividad porque en ese proceso de venir a una actividad y participar es cuando vas a entender a qué se refiere esto de la participación esto de armar actividades con otra gente los laboratorios ciudadanos es decir hay muchos conceptos que gracias a Media Lab se han puesto encima de la mesa desde luego en Latinoamérica lo entienden esto muchísimo mejor muchísima gente que ha venido a laboratorios internacionales que se han hecho y que por supuesto allí integran todo este conocimiento y lo llevan desarrollando desde mucho más tiempo claro quiero decir que nosotros estamos un poco en ese sentido huérfanos de eso y ahora mismo nos hemos quedado vaya puntadita sí a ver sigue existiendo Media Lab pero como una línea de trabajo de Matadero Madrid entonces está allí lo que pasa que claro no es lo mismo tener un espacio en el centro de Madrid que tenerlo en Legazpi que es fantástico el espacio pero me refiero que no es lo mismo a muchos niveles de logística y también es verdad que no tiene el mismo espacio me refiero allí teníamos un fabla para fabricación digital para impresión en 3D para corte madera con láser quiero decir había una serie de espacios para una serie de talleres había salas específicas que se podían utilizar para por ejemplo nuestras reuniones tenías convivencia con otros era cruce de proyectos no era voy a una sala y ya está es que yo siempre iba y siempre me encontraba con gente con quien hablaba entonces eso era lo interesante la comunidad alrededor del espacio no el espacio per se y claro pues Matadero no puedes estar conviviendo porque además es que no te permite por el ruido estar en una misma sala cuatro grupos con lo cual hay muchas limitaciones nosotras hemos dejado de momento el espacio físico seguimos manteniendo el vínculo con Media Lab en las sesiones que hacemos virtuales y luego vamos a hacer una actividad a final de marzo sobre Wikipedia y género es decir para explicar qué se está investigando sobre la brecha de género en Wikipedia lo vamos a hacer presencialmente en Media Lab entonces en ese sentido es Matadero es Media Lab no es Media Lab Prado pero bueno seguimos vinculadas porque evidentemente para mí es donde nació Wikisfera y esa es una actividad cerrada lo que vais a hacer en marzo lo que vamos a hacer en realidad es como una especie de seminario por decir así va a ser abierto por supuesto pondremos la convocatoria para que la gente se inscriba y es por eso vamos a tener digamos una serie de personas invitadas para que nos cuenten qué se está investigando alrededor de la brecha de género en Wikipedia y tenemos pues eso gente que viene de la Universidad de Barcelona la estrella en realidad un poco el centro es la charla que da María Sefidari que es compañera de Wikisfera y ella ha hecho una tesis doctoral sobre la presencia de mujeres en lo que es la portada de Wikipedia cuando tú entras en Wikipedia en la página de entrada digamos ahí tienes siempre algún artículo destacado y hay una información digamos que está por delante de las demás que es la que se ve por primera según entras en la primera página lo ha investigado en la Wikipedia en inglés Wikipedia en español y creo que en otras Wikipedias del Estado español no sé si es en gallego la catalán euskera creo lo ha hecho en varias no me recuerdo exactamente en cuáles pero vamos que es principalmente Wikipedia en inglés y Wikipedia en español demoledor evidentemente no solo por la falta de mujeres sino por la falta de diversidad es decir son hombres blancos cis hetero cis hetero estadounidenses europeos es decir la visión o sea el sesgo en Wikipedia no solo es de género ojo muchos muchos sesgos de todos los privilegios claro sí 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 y luego yo creo que hay que hay un tema que va asociado también a otra a tu parte más activista que al final no deja de ser una acción política totalmente pero yo llevo mucho tiempo diciendo la importancia que tiene en editar en Wikipedia no solamente por el tema de género sino el cómo se documentan las cosas es decir yo quise hacer un proyecto sobre memoria histórica en Wikipedia pedí la financiación a la fundación Wikimedia que este año sí me lo ha dado para género pero el año pasado no nos lo concedió para tema de memoria porque hubo un nivel de ataque de personas que están en la Wikipedia en español que consideran que lo que estábamos proponiendo era ridículo no tenía sentido se podía hacer con bots estábamos intentando no sé muy bien qué es lo que les molestaba de este proyecto de esta propuesta pero pretendíamos hacer una investigación sobre todo lo que falta en Wikipedia de memoria histórica y en un siguiente paso facilitar formaciones para que gente pueda construir ese conocimiento de una forma ordenada solamente también porque hay desconocimiento sobre esto nadie recibe dinero por escribir en Wikipedia es decir la labor de contribución es altruista 100% yo lo que me gusta es pensar que puedo recibir una remuneración por investigar y por programar por hacer producción de eventos es decir por dar talleres por dar formaciones es decir yo quiero vivir de lo que estoy haciendo en términos de profesional de la formación en este caso no solo de Wikipedia lo hago de otras cosas y por supuesto si hago una investigación porque la investigación tiene que ser altruista investigar algo requiere de tiempo y que lo hacemos desde la precariedad también es decir claro entonces que yo pida una ayuda económica para poder investigar el 100% del tiempo hay gente que esto me parece que es una barbaridad me parece curioso que eso se critique con memoria histórica he visto proyectos que se han financiado del mismo tipo que no eran de memoria histórica entonces claro algún tema como ejemplo no a lo mejor cosas más técnicas a lo mejor son investigaciones más técnicas o más académicas o más en relación a no sé quiero decir que yo he visto proyectos que se han pedido una financiación no ha habido ningún problema y se les ha concedido y nadie lo ha visto como un Dios mío qué es esto cómo se les ocurre qué atrevimiento qué osadía además querer cobrar nos dijo uno como ingenieros y digo ¿perdona? o sea no no muy fuerte eso es público o sea todo esto que os cuento no es nada privado no es algo que nos hayan dicho en petit comité lo han puesto en un foro público claro una respuesta pública entonces claro el comité que decidió sobre este tema que ni siquiera son personas españolas son gente voluntaria que hay diferentes partes de Europa no entendían el proyecto en lugar de intentar ver con nosotras de qué forma o bueno acotarlo aterrizarlo reorientarlo pues lo vieron vieron que el ataque era tan brutal o al menos no fueron muchas personas pero fue tan tan absurdo o sea yo me quedé además decíamos queremos estudiar la memoria histórica con perspectiva de género y una señora dijo literalmente ¿por qué quieres estudiar esto? si ya no me acuerdo quién si la no me acuerdo cómo se llama la de Primo de Rivera era una mujer es como de perdona o sea que hubiera una mujer que formara parte de ¿qué? de Friar Primo de Rivera no me salía el nombre la creadora de la sección femenina entonces claro si alguien te alguien te escribe esto y tú piensas ¿estoy en una cámara oculta? porque o sea como ya había una mujer que era Pilar Primo de Rivera es que ¿qué me estáis diciendo? o sea que entonces claro te das cuenta del o sea de la perspectiva el lugar donde estamos y que dices vamos a ver Wikipedia es una herramienta importantísima y aunque desapareciera mañana pero ha sido una herramienta importantísima hasta hoy lleva 22 años viva una herramienta que sigue teniendo muchísimos problemas una comunidad tóxica el desconocimiento de la mayoría de la población de cómo se construye pero para mí es la herramienta del cambio es decir de cómo se entiende la historia desde una perspectiva distinta aunque haya gente dentro que no lo que no lo viva así que intentan siguen a ver yo siempre digo esto es una herramienta que nos permite cambiar esa narrativa unidireccional de todo es decir esa idea totémica de la historia como algo que no se puede cuestionar o no se puede valorar desde otros puntos de vista o entender eso quién cuenta el qué y de qué manera nos permite presentar diferentes formas en las que un hecho por ejemplo se puede analizar con referencias con apoyo es decir no se trata de contar desde la experiencia vital sino desde la documentación pero ¿qué ocurre? que igual que sabíamos que la Larus tenía un comité editorial que era quien decidía los temas o sea ahora nos encontramos que hay otra nueva élite que es lo que yo también denuncio en Wikipedia Wikipedia tiene otra élite ¿por qué? porque las barreras de entrada son cada vez mayores y además hay gente que no se quiere mover de esa situación de garante de son sobre todo hombres evidentemente los que deciden que estos artículos no están para ser publicados estos artículos no son relevantes estas personas fundamentalmente suelen ser mujeres no son relevantes para estar en Wikipedia este tipo digamos de actitud que te la encuentras claro dices ¿por qué ocurre esto? porque al final la gente que estamos ahí editando yo hace casi 15 años que digamos que tengo cuenta en Wikipedia pero en realidad son los últimos años los que he estado contribuyendo de forma mucho más masiva pues claro al final la comunidad también te exige tiempo no solamente es el tiempo que dediques a contribuir es que hay una comunidad y esa comunidad es muy pequeña demasiado pequeña yo lo que intento es atraer a gente nueva mujeres o sea en realidad curiosamente aunque es un espacio abierto casi siempre solo vienen mujeres es decir que yo nunca he dicho aquí no se han visto que no puedes no 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 de hecho a ver tenemos algunos compañeros que han venido a algunas actividades pero es verdad que mayoritariamente vienen mujeres pero vienen mujeres y además somos todas ya en general más mayores no tenemos gente joven o la gente joven que ha venido ha venido alguna vez pero no ha repetido o no ha venido de una forma constante cuesta mucho necesitamos mujeres más jóvenes porque si no el relevo generacional no se va a dar entonces que ocurre a ver que yo acabo de cumplir 46 no puede ser que necesitamos gente de 20 editando wikipedia sabiendo como y editando claro sobre muchísimos temas que hacen falta no hablo solamente de biografías muchísimos temas y en el caso de las mujeres todo lo que tiene que ver con salud femenina por ejemplo pues cómo está contado qué cosas hay qué cosas faltan jolín es mucho no es algo que lo hagas de un día para otro ahí estamos nosotras con el climaterio y con nuestra perimenopausia y tal esa gran desconocida claro y cómo se documentan cómo se documentan montones de cosas que muchas están basadas incluso en libros pues decimonónicos entonces claro todo eso hay no solamente es construir lo que no está es revisar lo que está ver cómo está cómo está contado porque al final eso es lo que está usando gente muy joven para informarse de cosas sí sí porque eso te iba eso es lo que te iba a comentar y yo es cierto que cuando escribo me documento y a lo mejor hago una primera revisión en wikipedia de lo que encuentro pero sí que luego busco documentación y tal y luego me puede servir para ir a los informes eso es que tengo como una primera foto de resumen para luego poder que es lo que me parece que está guay esa es la puerta de entrada ah es una puerta de entrada y de hecho creo que desde mi más absoluta absoluto desconocimiento creo que lo que debería ser wikipedia es pues eso un resumen de lo de dónde puedes encontrar la información si quieres profundizar en los temas eso es y que todos los temas estén este es este es el el tal entonces pero claro yo hago ese trabajo pero las nuevas generaciones se quedan con esa primera lectura de lo que encuentran en wikipedia y y la mayoría de la gente no solo la gente bueno no 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 porque la mayoría de la gente yo estoy hablando claro yo ahora mismo estoy también con una investigación y lo que tú dices de manera hiper precaria buscándome la vida comprando libros que vayan pasta claro leyendo textos en inglés porque no se han traducido porque tal y es una puta locura investigar lo que quieras siempre que quieras profundizar si tenemos mucho acceso pero de qué manera entonces wikipedia como herramienta democrática o democratizadora de la información es algo que estoy de acuerdo contigo que tenemos que preservar y además cuidar mucho tal entonces yo también me encuentro con que esa actitud activista en la gente joven falla también en otros aspectos no solamente no solamente en este tipo de cosas entonces ¿cómo podemos llegar a a ellos entrando en el instituto? a ver yo claro por ejemplo yo ahora hace nada dos meses me he certificado o mejor dicho me ha certificado la fundación wikipedia para ser capacitadora oficial digamos de un proyecto educativo que se llama leamos wikipedia en el aula que está orientado a profesorado si el profesorado no sabe utilizar wikipedia correctamente y no entiende porque digamos porque al final también hay una una serie de prejuicios hay una porque es que los chavales copian si estamos de acuerdo si es que yo no estoy defendiendo el mal uso de lo que se hace de wikipedia pero si no sabes cómo funciona wikipedia si no sabes toda la riqueza que tiene y todo lo que se le puede sacar de jugo también es verdad que si el profesorado no tiene esas herramientas es difícil que pueda tener unas herramientas con su alumnado pero también a ese nivel es decir entender que es wikipedia que no solo es una enciclopedia es una comunidad es una red social es una de las primeras redes sociales en ese sentido porque hay mucha interacción entre personas y eso es lo que hace una red social es también que las nuevas generaciones vean la posibilidad de contribuir a ese conocimiento colectivo yo creo que hay en general hay una infantilización en la forma en la que vemos cómo se hacen las cosas es decir que lo hagan otros porque nos han enseñado un poco así quiero decir que al final tenemos una idea de que sean los expertos los que entonces que esa frase de es que claro no te puedes fiar de wikipedia que la puedes fiar cualquiera que esa es otra frase también totémica esto no se puede cambiar esto es una y yo lo que hablo siempre es de la revolución del cualquiera de los cualquiera de las cualquiera el pensar que precisamente que cualquiera pueda escribir en wikipedia es un valor no algo no algo a criticar sino que es un valor pero es que además es falso no es cierto que cualquiera pueda escribir en wikipedia si acabas de decir que hay un comité bueno no es un comité no no además no sé no necesariamente se conocen entre ellos no hay un no hay un sistema o sea hay una jerarquía pero no es una jerarquía como convencional convencional tú puedes editar en wikipedia y no tener ningún otro privilegio más o tú puedes ir postulándote según tienes más trayectoria vale a diferentes privilegios que yo llamo siempre superpoderes vale yo gano superpoderes pidiendo a la gente de la comunidad que valore si mi trabajo en wikipedia es lo suficientemente bueno para es como que te legitima la propia comunidad si tu trabajo es bueno así que es más horizontal si lo que pasa es que yo siempre intento que esto quede como números un poco genéricos y que pueden pueden variar un poco pero que se nos quede en la cabeza somos muchos millones de hispanohablantes alrededor de 600 millones 500 y pico millones 560 millones 570 millones una cosa así ¿cuántas personas creéis que son editores editoras de wikipedia 8 por millón más o menos no o sea hay aunque mucha gente se abra cuenta editor o editora no se forma o sea tú abres una cuenta y tú puedes si no significa que edites o sea puedes editar una vez y no volver a editar en tu vida entonces se hace digamos un análisis de cuando tienes a abrir la cuenta durante cuánto tiempo editas o sea para que tú seas considerado para cifras editor o editora tienes una serie de componentes no es solamente que te abras la cuenta entonces en wikipedia en español estamos alrededor de los 4.500 editores nada más eso es para toda wikipedia en español ¿vale? eso es un editor por cada 8 millones de hispanohablantes hostia al revés una proporción muy pequeña muy pequeña para mí eso es una élite para mí eso es somos una élite ¿qué problema hay con eso? el problema es que hay un porcentaje muy grande de esos 4.500 que están en España con lo cual hay una visión también muy desde España con una perspectiva muy rae y muy hispana en ese sentido y no lo digo en positivo y que mayoritariamente son hombres de entre 40 y 60 con estudios superiores acceso a la tecnología claro si ahí no tenemos brutal ¿cómo no? o sea quiero decir ¿cómo no te vas a encontrar con gente que te diga si Pilar I de Rivera era una mujer que en este caso en concreto es una mujer la que me escribió esto que ya me dejó loca pero las hay a ver las hay es una mujer mayor claro entonces claro generación tapón entonces necesitamos claro necesitamos gente más joven gente que reconstruya esta comunidad pero lo necesitamos ya es decir necesitamos gente que ya empiece a formar parte de esto que forme que tome que haga sus encuentros como le dé la que haga suya Wikipedia en la comunidad valenciana hay claro hay gente o sea a ver en todo más o menos en todas las ciudades hay gente editando otra cosa es que sean grupos que de alguna forma tenga un lugar estable de encuentro del tipo o sea que yo sepa como Wikisfera no hay más que este nodo que os digo de Aragón que lo hacen sus reuniones presenciales una vez al mes digamos grupos estables de reuniones semanales como tengo yo en Wikisfera desde hace ocho años que yo sepa somos el único grupo no es que seamos el único grupo que existe en España hay muchos grupos hay grupos pero como Wikisfera digamos pero que tengas un espacio de como de que sepas que tú vas todos los días a un sitio y que te encuentras ahí el grupo esto no hay que hagan actividades sí claro hay muchos grupos que hacen actividades que hacen otro tipo de encuentros otro tipo de talleres pero yo creo que faltan más espacios con autonomía es decir espacios de personas me da igual si son hombres mujeres que se reúnan y que sean abiertos que ayuden a que otras personas entren a Wikipedia que le pierdan el miedo que participen de una forma eso lúdica que le acaben gustando y que sean jóvenes es decir que sean gente joven que se quiera sumar a este movimiento que no es fácil es que no es fácil de verdad yo luego hablaremos de eso tú y yo lo dices tú al final claro si no se van sumando al final ahí va a haber un irá muriendo en blanco te quiero decir que claro sí y además esto que os decía de lo de ir ganando superpoderes el mayor superpoder que puedes tener es convertirte en lo que se llama bibliotecario o bibliotecaria que es la máxima autoridad en Wikipedia que es la persona que puede bloquear usuarios borrar artículos la máxima autoridad que también por supuesto es por postulación tú te postulas y te votan bien si ya os he dicho cuántos estos 4.500 que seríamos los editores más o menos estables en Wikipedia en español ¿cuánta gente creéis que son bibliotecarios o bibliotecarias? no sé 3 o 4 no tampoco porque si no se morirían pero bueno son 80 80 de 4 mil de los cuales ¿cuántas son mujeres? pues creo que son 7 u 8 entonces claro es como es muy brutal necesitamos muchas o sea necesitamos para que también eso para que haya un volumen de gente que contribuya a lo largo del tiempo necesita necesitamos que empiecen ya porque cada vez son más difíciles las condiciones para por ejemplo postularte a cosas antes digamos cuando empezaba Wikipedia y no hay gente pues la gente que se presentaba pues al final iba creciendo lo que importaba era que gente entrara y que tal y todos estos privilegios que se van adquiriendo desde la postulación no son inamovibles es decir que si tú te conviertes en un en un malvado de Wikipedia claro se te quita ya no eres bibliotecario más y ya está o bibliotecario es decir que no es algo que digas esto es inamovible no es como los catedráticos esto es un poco distinto pero ok claro pero que el problema es ese es lo que dices tú es decir para quien entre ahora va a haber un tiempo para poder ir subiendo y poder ir accediendo a esos superpoderes entonces claro cuanto más tarde en incorporarse claro vamos a tener ahí un tiempo en el que volveremos otra vez a estar prácticamente invisibles sí y necesitamos también eso que haya otras otras ideas otras otras dinámicas otras cosas porque al final eso si no entra gente diversa es dificilísimo que pueda haber un cambio estructural es que no así que sí necesitamos traer a más pues nada desde aquí haremos nuestro llamamiento empezaremos por nosotras mismas que ya estamos ahí con las de saber cuándo es la próxima y te presento a la señora Manolita yo a mí a eso no me podía invitar no porque usted y el ordenador no se llevan muy bien entonces no yo eso sería un poquito lento podría venir a contarnos su vida y de ahí ya podemos tal pero igual con la máquina la veo un poquito yo soy un poco de la memoria histórica porque de a mí de todo eso que estáis hablando no me entero de nada de nada de nada pero bueno oye que tenía yo muchas ganas de conocerte porque es verdad que yo no tengo ni idea de nada de esto pero yo tengo una nieta que está tordida y entonces la veo bueno y la serma que está con todos los cacharros estos que lleva siempre que me tiene aburría que a mí me han hablado de ti porque estás cuando preparan el programa o me dicen vamos a hablar con estas chicas y esta es una manolita que hace esto y yo y yo entonces digo pero a mí contame cosas de lo que hace y tal para que yo eso y me han enseñado una cosa que has escrito tú sobre ser machista y tal que me ha gustado mucho porque yo yo es que ahora me estoy haciendo feminista que al principio cuando yo empecé con esto de las manolitas no quería yo hablar de feminismo ni de nada que fuese la política porque a mí la política me da vamos que en mi época no se podía hablar entonces yo pero que me estoy sortando porque yo veo que aquí habláis con mucha libertad y yo digo oye pues mira pues yo también y además que estoy aprendiendo mucho yo ahora mis noventa y tanto estoy aprendiendo un montón entonces yo quería hablar de ese de ese artículo es un artículo ¿no? sí fue un post que hice ahí en mi blog y un poco reconociendo mis pues eso mis propias percepciones machistas mi propia visión de mi misma de vaya vaya pues parece que por casa como andamos porque viendo ciertas cosas pensaba que yo era que ya estaba superado eso del feminismo que no hacía falta esto pensaba yo claro sabes tú a mí me pasa bueno es que yo tengo que decir yo soy muy machista primero tuve un marido que lo he contado muchas veces que era un era muy machista era muy machista ahí en mi casa se hacía lo que decían y ya está y en gloria esté yo lo he contado muchas veces que a mí me han amargado la existencia en muchas cosas pero bueno es lo que me ha tocado y me ha tocado vivir pues las mujeres no podíamos hablar no podíamos yo solo tenía el respiro de hablar con mis amigas cuando salíamos a la fresca y eso entonces era mi que los poníamos a París que lo que me ha hecho este tal que está nervada que no sé qué todas esas cosas pero ha sido mi único descanso porque de verdad no he podido decidir nada y claro yo ahora me doy cuenta de todo lo machista que he sido y me da mucha rabia porque yo he educado a mis hijos también así entonces ¿cómo tenemos que mirar para dentro las mujeres para decirnos pues que igual soy más machista de lo que yo me pensaba? o sea yo creo que primero no o es importante no culpabilizarnos o no hacernos más mal digamos del que traemos ya de casa es imposible no ser machista en una sociedad en la que hemos crecido con un montón de elementos machistas alrededor en una educación machista y una mirada machista entonces yo creo que hay que hay que asumir que lo somos y desde esa asunción entender que estamos en una lucha por dejar de tener esas esas ideas esos pensamientos esas actitudes desde una cierta humildad de que no necesariamente por mucho que queramos no serlo lo vamos a conseguir o sea claro yo es que yo yo creo que a mi edad yo estoy estoy en el caminillo pero yo creo que el camino de hacerse feminista no se acaba nunca claro ese es el tema eso me decía hace un tiempo porque yo esto lo he hablado también con algunas amigas y yo les decía es que a mi se me hace un poco difícil ponerme el adjetivo de feminista porque me parece un adjetivo tan grande y tan importante en un sentido de lo que significa eso que igual que yo no he tenido ningún problema en definirme como activista toda la vida porque si que he considerado que he sido activista desde casi desde que tengo uso de razón pues lo de feminista creo que como tengo todavía tantas cosas que no lo son me cuesta más decir que soy feminista no porque no lo quiera sino porque me parece que no soy digna de tener esas eso lo pienso yo también en que yo yo no me podría llamar feminista nunca a mi edad pero a mi edad con eso que acabas de decir me me genera cierta duda tú no crees que eso no nos hace bien te quiero decir que al final tenemos las expectativas tan altas que muchas veces es como este es el ideal entre comillas un poco de lo que sería ser feminista y yo no me considero feminista jolín pero que no le exigimos mucho a la mujer en el momento en que tú crees en la igualdad para mi eres feminista claro y eso lo discutíamos un día es decir yo no creo que exista un solo feminismo yo creo que existen muchos feminismos y no son mejores ni peores es decir yo puedo estar de acuerdo contigo en un punto o diferir pero mientras tengamos un punto en común sí entonces yo creo que a veces es eso ¿no? como que tenemos las expectativas tan altas de lo que significa ser o hacer las cosas que muchas veces nos autoboycoteamos y nos impedimos de alguna manera hacerlas y denominarnos pero es que eso es ser mujer porque nos ponemos siempre yo hasta para limpiar hasta para limpiar es de no es que esto tiene que estar así de limpio esto no se puede quedar con una manchica aquí porque si tengo una manchica y tengo que ir a por la esa para quitarla con él la tengo que quitar y si tiene que queda perfecto las mujeres somos así esa es mi opinión o sea yo creo que es verdad que lo de la exigencia es un es un problema es un problema que tenemos de verdad sobre creo que hay un tema de género muy fuerte con lo de la exigencia yo lo siento en mí a muchos niveles no solamente en la parte de feminismo quiero decirte que hay un tema ahí de necesito que salga todo de una determinada manera soy una control freak una abusadora del control me gusta que todo esté bajo control soy una obsesa del control que eso no está bien pero es verdad y creo que o sea estas amigas cuando lo comentan me decían pero eso es una tontería porque tú al final estás haciendo una labor que es en la lucha contra ciertas cosas que están alineadas evidentemente con la lucha feminista yo es cierto y me da reparo pero no es una especie como de pudor más que no es un o sea es al contrario es que me da pudor por eso porque me veo todavía pues yo que sé muy ignorante de la historia feminista o del pensamiento feminista es decir yo no he leído muchísimas cosas de las que se hablan y entonces pues por supuesto que no opino no porque no tenga una opinión sino porque antes opinaba de todo y cuanto más mayor me voy haciendo más me doy cuenta de que no tengo ni idea es que eso pasa siendo cada vez más mayor que dice cada día es menos y mira que eso lo dice la Selma no ha estado nada más que leyendo y leyendo y este libro y el otro y no sé qué y estudiando y se baja las cosas de la internet y dice cada día es menos tengo que estudiarme esto porque de esto no sé y otra cosa y estudio una cosa y le salen siete nueva que tiene que aprender así claro yo he optado por otro mecanismo que es acción es decir no soy una buena estudiante nunca lo he sido es decir para mí el estudio era un era un mal estudiante me costaba mucho porque además la exigencia de la memorización era en ese momento era absoluta y yo lo pasaba fatal es lo que peor he pasado en mi vida lo de memorizar para mí es una de esas cosas de llorar de frustración por no poder memorizar entonces lo que hago con Wikipedia en parte tiene que ver con eso es decir me libero de la necesidad de memorizar y ayudo a construir pues eso un relato desde otro sitio y visibilizar es decir con la acción y no tanto con o sea me cuesta mucho entrar a leer a leer teoría que me lo cuente alguien es una cosa leer yo teoría sobre y no es que no lea cosas leo muchísimas cosas pero a lo mejor necesito un estado mental que ya no tengo claro es que claro pues si es que esas otras si es que la memoria se va la concentración se va porque yo de joven he leído mucho porque me porque no tenía otra cuando ya acababa las cosas de mi casa pues no tenía otra cosa que hacer y he leído y me lo paso muy bien leyendo pero ahora tú me dirás yo no me concentro ni en las novelas de la tele me concentro cuando me doy cuenta digo oye sé que ha dicho que ya no me he enterado o sea que eso pasa entonces para qué para qué memorizar tanto y para qué tal total ya se puede encontrar claro o sea yo creo que tiene que haber de todo y que también cada una tendremos que tenemos que o sea es bonito que cada una encuentre lo que se siente cómoda en relación al feminismo es decir yo creo que a mí que no tendría sentido que alguien me invitara para hablar sobre teoría feminista porque no soy una estudiosa puedo tener ideas de algunas cosas pero muy muy por encima y me parece que eso yo me siento cómoda pues ayudando a que otras compañeras pues se pongan con el ordenador se lo pasen bien disfruten y en ese sentido que en una cosa que jamás pensé yo que iba a mi camino por ahí pues de repente he encontrado pues el lugar en el que me siento cómoda que es pues eso haciendo estas actividades yo no pensé que enseñar iba a ser un elemento en mi vida importante de hecho tuve una experiencia cuando estaba estudiando de ayudar o sea de ayudante de profesora en una universidad que estuve en Estados Unidos y yo veía una compañera mía que hacía unas actividades unas dinamizaciones y tal y cual y yo yo decía pero bueno yo es que en esto no sirvo para nada y mi orientación era nada que ver a esto que estáis viendo es decir yo me orientaba hacia el mundo del marketing yo mi objetivo que soy hija de armas de mujer de esa película o sea soy de esa generación yo quería ser una ejecutiva yo creo que hay una hay una generación de mujeres que efectivamente la hago con eso está la serma la serma la serma está con el libro ese que está y el otro día se puso esa película porque decía me tengo yo que acordar porque quiero escribir de esta película para hablar de las mujeres de las mujeres de la generación X que está ella con su investigación y estuvo viendo esa película y me decía mira abuela ve esto esto es patriarcal esto es no sé qué y yo decía claro sin embargo yo lo veía como una liberación yo decía fíjate tampoco teníamos otros referentes en aquel momento o sea yo creo que de alguna manera fue como claro puede ser una ejecutiva puede ser un hombre ejecutivo con unas ideas claro pero es que a lo mejor es lo que ella decía es que el modelo era convertirte en lo que eran ellos exacto exacto y eso yo cuando caí hablando como si supiera de algo pero no son ustedes conocidas hoy no sabes lo que pasa que es que tengo la serma todo el día dándome la matraca y como no me deja ver las novelas abuela estoy investigando tengo que ver este documental y tengo que ver no sé qué y me pone cada cosa bueno mire pero así pues eso alguna cosa me enseña pero otras cosas digo ahí bonita y tienes que ver estas cosas tan desagradables porque ves ahí en fin bueno que que eso que yo a ti te dan mucha acera porque es que yo desde que he descubierto esto también estoy viendo que a las mujeres que hablan un poquito o sea yo he tenido una época muy cañera en redes bastante cañera sobre todo durante el 15M yo tuve un encuentro con la policía yo digamos como soy periodista yo era periodista pero trabajaba digamos como freelance en un medio local quiero decir no tenía un contrato ni estaba para ningún medio ni tenía un carnet de periodista ni nada pero yo iba a las manifestaciones a las concentraciones a todo iba a cubrirlo para redes sociales o para estos espacios más locales más de internet y tal y yo tenía pues el típico el típica acreditación pero hecha con hecha yo con mi foto mi DNI mi nombre prensa y y justamente en esta acreditación que era así de esas de plástico dentro tenía el artículo 20 de la constitución española que habla sobre el derecho a la información una manifestación que hubo precisamente contra la visita de las juventudes católicas por aquello de que había un encuentro aquí en Madrid de eran de Benedicto eran los fans y las fans y los fans de Benedicto XVI esos estuvieron en Valencia esos estuvieron en Valencia pero claro aquí vinieron a las juventudes estas que era un encuentro subvencionado súper subvencionado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid como el de allí también transporte gratis o sea unas cosas un poco demenciales entonces se hizo una manifestación pues para protestar y se decía no con mis impuestos era una protesta no contra la creencia sino contra el uso de dinero público para fomentar este tipo de actividades entonces la verdad que fue un yo lo estuve cubriendo y tal y cuando terminó yo estaba con otras compañeras y compañeros vemos que la policía empieza como un poco a cerrar la puerta del sol porque acababa el sol entonces yo me moví hacia un lado y de repente me encontré con yo estaba haciendo fotos subiéndolas a Twitter y tal y entonces de repente pues vino un policía que estaba por allí que era de los que no llevaba casco sino de los jefes los que llevaba gorrita con un palo no sé qué empezó a a increparme y yo estoy yo soy periodista me arrancó la acreditación yo creo que le tocó las narices que tuvieron el artículo 20 que no fuera un de un medio acreditado ni nada sino un papel comunitar aquí no está el nombre de sus padres no sé cuántos pero a todo esto yo estaba grabando porque en mi inocencia de ese momento yo estaba intentando denunciar cómo se utilizaba el abuso policial digamos cómo de una forma muy estúpida que es a ti no te pueden pedir el carnet porque le sale de los cojones al señor que tienes enfrente es decir tiene que haber un motivo delictivo una sospecha de delito para que te lo pidan no por intimidación entonces yo estaba intentando denunciar la intimidación permanente a la que nos tenían sometidos a los periodistas que estábamos cubriendo acciones sociales y tal da igual aunque la tuvieras quiero decir ese punto de increpación permanente y de solicitarte siempre el DNI como primera instancia entonces yo estaba grabando pero no grabándole a él sino que yo tenía el móvil según vi que se acercaba empecé a grabar hacia el suelo porque yo lo que quería era documentar claro cuando me empieza a decir que si no está el nombre de mis padres que si no que hay unas tonterías y de repente avisa a dos tipos que me sacaban dos cabezas y me arrastran hacia el furgón y yo con el móvil mirando hacia abajo grabando yo en ese punto ya dije como vean que estoy grabando aquí ya no es una broma o sea yo en ese momento pasé el mayor miedo que he pasado en mi vida nunca había pasado tanto miedo nunca jamás sobre todo cuando abrieron la puerta del furgón y vi ahí a un chico esposado boca abajo a un policía que de repente se quita la máscara que llevaba un pañuelo porque eran de los que estaban como infiltrados por ahí y empezó a gritar a esa a esa detenedla y yo de esto que dices no entiendo nada de lo que está pasando aquí o sea era como una pesadilla entonces no sé cómo conseguí meter el móvil en mi riñonera sacar el dni me tomaron los datos y me sacaron fuera del cerco yo ese vídeo lo subí bueno ese día no me fui ni a dormir a mi casa del miedo que tenía subí ese vídeo a mi canal y de repente bueno por un lado empecé a tener muchísimos seguidores que yo no tenía en twitter y a recibir muchos apoyos pero también muchas amenazas y fue una experiencia bueno un poco traumática de miedo quiero decir que yo tarde tiempo en poder ir a una manifestación sin que me diera un ataque de ansiedad a mí eso pues claro me transformó es decir yo era una activista de muy bajo sí a mí la gente no me conocía y de repente tuve una proyección y sobre todo me di cuenta de digamos de que yo era una persona muy ingenua pensando que como era una ciudadana modelo en el sentido de que yo no era una persona que hiciera nada violento ni era alguien que estuviera haciendo nada ilegal no te iba a pasar no te iba a pasar nada esa era la visión de Angelita mi padre y mi padre y mi madre nunca les pareció inteligente mi activismo por miedo precisamente esas cosas mi padre siempre vamos a ver la frase no te signifiques hija los que somos más mayores tenemos mucho miedo con esas cosas porque hemos visto y ahí en realidad ahí un poco me reafirmé en muchas cosas y en el fondo pues aunque pasé mucho miedo y ese vídeo está subido escribí cinco años después una una reflexión porque yo no había podido ver el vídeo del miedo que me producía ver el propio vídeo que yo misma había subido era revivir eso era revivir algo que me hacía sentir pues eso me hacía sentir esa esa sensación de inseguridad que nunca había sentido nunca 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 entonces claro fue y eso y un poco también el decir pues si a mí que me considero una persona con una personalidad fuerte con una seguridad en mí misma si a mí me han machacado de esta forma con algo tan tonto digamos que no ha habido me refiero no hubo no me detuvieron no hubo torturas esa misma noche a una compañera a Belén la detuvieron sin ningún tipo de motivo mucha gente pensaba que era yo la que habían detenido porque nos parecíamos y de hecho después de aquello nos conocimos no nos conocíamos y me contó lo que había sido esa noche ella esposada toda la noche llevándola al baño sin quitarle las esposas no no cosas que claro te parece que son de otro mundo te hacen darte cuenta de la realidad en la que vives y yo pues como mucha gente no todo el mundo estábamos en los movimientos sociales tradicionales con lo cual yo no tenía un conocimiento sobre la violencia policial a ese nivel de cercanía y aunque es verdad que no me pasó absolutamente nada a mí nadie me pegó nadie me torturó pero esa sensación fue de a la hija despierta que esto es la realidad y como mucha gente preferimos mirar hacia otro lado porque esto de él algo habrá hecho es que eso el otro día estaban las hermas escuchando el carne cruda y estaban hablando de eso de bueno de los policías estos que se han infiltrado y tal y claro decían como la gente pensaba pues algo habrán hecho pues tal es que esto esto cuando lo escuchas a mí me pasó cuando lo escuché de gente que era supuestamente eran amigas amigos incluso algún familiar ¿no? de te la estabas buscando porque al preguntar ¿por qué me pides el DNI? te la estabas buscando esa wow a mí eso me marcó lo uno y me marcó lo otro es decir al final me di cuenta de quién quiere quién quiere vivir una realidad que es en la que yo estoy y quién en realidad prefiere vivir otra y ahí es es una bofetada también de te piensas que eso pasa en otra época o con gente más mayor y cuando te das cuenta que no que va bueno que yo me voy que la serma se tiene que venir que yo me quedaría aquí escuchándote todo el tiempo pero no puedo porque la serma luego me riñe que ya sabe que ya sabéis que me riñe así que nada me ha encantado hablar contigo igualmente me haré una maravilla otra vez nos veremos yo a ver si a la fresca a la fresca mucho mejor sí a ver si te invito yo a lo que sea a una horchata o algo invito vale venga bonita y tú cuídate esa tos por favor sí la estoy dando el día oh que tos tiene usted estoy dando el día yo sí te quería preguntar porque al final aunque bueno el programa seguramente saldrá ya después del 8 de marzo estamos grabando a dos semanitas de de la fecha pero jo al final los últimos años yo tengo lo hablábamos antes fuera de fuera de audio la sensación de que ha habido unos años quizás también porque vamos avanzando se van presentando distintas maneras de ver la vida distintas opciones y demás pero al final llegamos al 8 de marzo otra vez estamos tristes divididas separadas y con una sensación un poco de es que no vamos a llegar nunca a un punto en común siempre tenemos que ver lo que nos separa y no la parte que tenemos de unión es que nosotras como no estamos metidas en ningún o sea somos sí porque a mí me da charlas sobre la cuarta ola y a mí sinceramente me pasa un poco es como paso olímpica yo no puedo a mí bájamelo lételo tú luego me lo cuentas y tal pero a mí me van a leer un libro sobre la cuarta ola porque me pierdo a mí me pasa lo que a ella yo soy incapaz de llamarme a mí misma feminista sí pero que tú en ese sentido eres mucho más teórica y le gusta mucho más leer y tal y sí que al final luego llegamos y dices jolín y al final entiendo unas cosas y otras unas porque son súper teóricas otras porque son tal llegamos al 8 de marzo con 25 pancartas diferentes cada una enfrentada a la de al lado y dices joder qué triste ¿no? sí yo creo que hay una parte de escucha o al menos a mí me ha pasado que eso que he tenido o sea que me ha costado mucho el escuchar el escuchar porque hay ciertas cosas que creo que son muy difíciles de 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 abrir ¿no? es como la idea de qué significa ser mujer que es un poco lo que yo creo que está todo en esta historia del tema trans del digamos del debate entre unas feministas y otras creo que tiene que ver con esta parte de la definición de lo que significa ser mujer ¿no? yo creo que he estado toda mi vida pensando en si yo soy mujer pero no me correspondo no siento que correspondo con ciertos cánones entonces no soy mujer soy mujer si de repente hay un elemento en juego que es una persona trans que de repente representa lo que yo no me siento que soy y ella dice que es trans entonces yo siento que amenaza mi propia definición o el propio concepto de lo que se entiende por ser mujer entonces creo que es algo tan complejo porque es tan íntimo que nos ha resquebrajado mucho por dentro sobre todo no tanto a mí que al no sentirme tan feminista en ese sentido no tener la definición tan clara o tal me ha me ha hecho recuestionarme cosas pero de y han sido y han sido jevis para mí esto no ha sido menor pero sí que es verdad que creo que si eres mucho más mayor y tienes también otros conceptos mucho más arraigados o tienes una definición mucho más rígida sobre ciertas cosas cualquier otra cosa que te desbarate eso supone de construir todo lo que seas de construir es doloroso y yo creo que no todas estamos dispuestas a deconstruirnos en aspectos hay cosas que a lo mejor sí y a lo mejor tienes que tener la suerte de que alguien cerca te ayude a entender tu momento personal que tengas un espacio bueno a ver voy a abrir un poco la mente voy a ver qué parte de esto me puede encajar hay como tiene que haber condiciones para que a lo mejor digas vale pues me deconstruyo en esto o voy a intentar hacerlo o voy a tener la apertura de mente para al menos no cerrar la puerta es como que tienen que darse esos condicionantes a mí me ha costado varios años este proceso en mi personal quiero decir el 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 ver el tema trans como algo que no me ataca a mí he tardado aproximadamente unos tres años en acabar dándome cuenta y sintiendo ya no solamente es que lo veas desde la cabeza es que emocionalmente tú encajes las piezas que es otra cosa si además es que hay tantísimo o sea es que es un tema muy complejo porque atraviesa muchísimas cosas claro muchísimas cosas a través del género a través del sexo la orientación sexual cuando todo definir todo eso es realmente complejo porque además nosotras de hecho lo estamos viviendo pues un poco de cuanto más yo cuanto más trato de documentar para tratar de entender más complejo lo veo más complejo lo veo lo que pasa que bueno dentro de todo luego hay una cosa que se llama derechos humanos y por ahí puedes decir vale la vida de las personas tiene que estar respetada y tiene que estar en el centro entonces a partir de ahí pues vemos pero es verdad que es un tema hipercomplejo y a mí lo que me produce enorme tristeza es que no estemos siendo capaces de sentarnos o yo no porque yo ni soy teórica ni soy feminista exacto esa feminista que se siente con capacidad para postular sobre esto pero que no estén siendo capaces de un lado y del otro de sentarse y tal es algo que nos está haciendo daño profundamente a todas y es un poco lo que ayer hablábamos y yo para mí hay una cosa súper importante y es que el feminismo tiene que bajar al barro tiene que bajar al barrio tiene que bajar a los márgenes y se está alejando se está alejando por un lado en una corriente muy muy mainstream que también está bebiendo del capitalismo y y se está convirtiendo en o sea yo pienso que cuando un movimiento social se convierte en una camiseta de Zara malo independientemente de que está muy guay que todo el mundo lleve una camiseta que ponga soy feminista que me parece maravilloso sí, sí te entiendo sí, sí pero cuidado pero luego por otro lado coño la parte teórica que mire un poco hacia abajo que es donde para mí es donde realmente hace falta el feminismo sí, o sea yo no sé por qué creo que por algún motivo hay algo en el tema de la empatía que en este caso nos está está muy bloqueada o sea creo que a mí se me desentrabó todo cuando fui capaz de empatizar con una en realidad con el caso de una mujer trans o sea fue eso concretamente lo que terminó de ayudarme a encajar unas piezas que a nivel digamos discursivo ya podía entender no es que no entendiera solo que no la saca no acababa de decir bueno sí pero sí pero y tuve varias discusiones con gente muy distinta sobre el tema y tal y aún así decir pero quiero o sea hay algo en mí que también me pedía que tenía que intentar que tenía que intentarlo porque no no me sentía bien diciendo esto no es decir hay algo que era como de durante un tiempo eso es como que el bloqueo era absoluto y era un no rotundo y era un no desde la rabia eso entonces ¿qué es ser mujer? entonces eso me ponía a mí en una situación de conflicto conmigo misma si eso es ser mujer entonces yo no soy mujer entonces ¿qué es ser mujer? que es una pregunta que no tiene ninguna respuesta el tema es que cuando tú llevas mucho tiempo trabajándote tu propio pensamiento de definición de quién eres cómo eres ante el mundo ante ti misma etcétera creo que algo así resulta muy duro muy duro de volver a preguntarte o de volver a preguntar a nivel abstracto entonces a mí me es lo que digo me aportó más que la teoría me aportó el diálogo con personas con paciencia y cariño que no tiene por qué ocurrir que esto también esto de decir es que te lo tienen que explicar bueno pues yo creo que hay una parte de predisposición personal hay una parte de suerte tener gente cerca que te explique o que te cuente o que te ayude a que esas ideas puedan bajar a tierra al final empatizas con el dolor claro entonces me pasó que después de todo ese todo ese cúmulo de cosas de repente leí una entrevista en el país a una mujer trans alemana periodista de cuarenta y pico años no cincuenta y pico años que había sido reportero de guerra antes de transicionar o sea antes de realmente de abrirse al mundo como persona trans ni siquiera transicionar no sé si esta mujer ha transicionado pero lo cierto es que de repente dices una persona de cincuenta y pico años que le dan un puesto después de haber estado siendo reportero de guerra puede estar en Alemania en su estudio y de repente se da cuenta de que no quiere seguir estando sin ser quien atrapada quien siente que es ya jolín me sigue emocionando cuando lo recuerdo ya es una cosa curiosísima fue como si abrieran una puerta que dijera esto es esto es claro no sé qué pasa en las manolitas que mucha gente llora con nosotros yo creo que es esto yo creo que muchas veces le traduje su biografía en wikipedia que la estaba en alemán la traduje a español y se lo puse por twitter pues dinos y os dieron luego quién es y me agradeció por twitter y fue como eso fue encajar esas piezas desde un terreno que no es la cabeza hay una parte ahí es que hay una parte sí hay una parte muy animal muy visceral muy emocional y de identidad es lo que estábamos hablando o sea eso es lo duro yo mi 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 disertación aquí está entre lo que hemos hablado género sexo orientación sexual entre lo que es la definición teórica de todo esto pero luego hay una parte que yo entiendo porque para mí es muy importante los elementos que construyen la identificación personal sí todos construimos nuestra nuestra persona por dentro y por fuera exacto y esto es identificación personal y yo me identifico con esto llevo un piercing porque quiero o sea me identifico con ello y quiero que me identifique si no no lo haría me tatúo porque quiero que haya un elemento de identificación x lo que a mí me pasaba con el tema trans a esa parte era de yo decía pero es que ser mujer no es maquillarse llevar falda llevar malas letinas si eso es ser mujer entonces yo no soy mujer claro es que yo estoy de acuerdo con esto también lo que pasa lo que pasa es que lo que a mí me costó entender y fue lo que creo que con este caso concreto me pasó es que ella necesitaba identificarse con ese estereotipo pero que yo es que creo que yo estoy en la siguiente fase es la fase siguiente que podamos liberarnos de esos estereotipos ese es el tema pero es que ellas no habían llegado hasta ahí claro es que ese es el tema y quizás yo creo que esto es uno de los elementos de mayor confrontación muchas feministas lo que no quieren es que se identifique a la mujer con ese estereotipo tan marcado la mujer con falda, tacón, no sé qué maquillada, tal cual yo estoy contigo o sea yo desde el principio mi madre o sea estoy harta de que me llame marimacho bueno ya no me lo llama pero marimacho los pelos es que siempre vas con unas pintas que si te haces una cresta que si llevas los piercing no sé qué no sé cuánto yo me he empezado a maquillar con 40 y muchos antes pasaba y además era una acción política no me maquillo porque no quiero seguir esos estereotipos y además soy una tía pero soy una tía con pantalones anchos con pantalones de pitillo con camiseta ajustada y con camiseta 3XL porque es que me la pela claro el llevar un o sea el cumplir con ese estereotipo exacto que me estáis marcando o sea era como una una acción política de me pongo no quiero reflejarme en ese claro no y además me pongo lo que me da la gana y lo que me da la gana es puedo llevar un corsé hoy y mañana entonces una camiseta 3XL y voy a pero lo construyo yo y voy super maquillada y tal y con botas de montaña claro que podría subir el Everest con esto si no fuera por la mierda de pulmones quiero decir y voy con mi americana y tal y es una manera de construirme claro y yo me construyo así o sea me construyo quiero decir la forma en que nos vestimos la forma en que hablamos la forma en que tal porque hay una cosa que dices tú que me encanta y que además me identifico totalmente porque tenemos que hablar las mujeres con una sonrisa con un este porque no podemos ser contundentes claro porque no podemos hablar desde oye no perdona esto no es así y te lo digo no tengo que maquillar mi discurso porque no puedo tener un discurso agresivo como lo tienen muchísimas personas y sobre todo muchísimos hombres claro que no puedo hablar desde mi yo siendo yo es que yo yo he sufrido a mí lo de te pierden las formas eso esta frase wow yo he sufrido por ser mujer porque a los demás no les pierden las formas dices claro yo he sufrido en el trabajo porque ay mira pero si puedes decirlo de otra manera como te lo digo o sea vamos a ver si te estoy diciendo que por aquí no que hay que ir por aquí porque esto es lo que está estipulado y es como me lo ha transmitido el que está arriba que es un tío porque te lo tengo que decir yo disfrazado le pongo un lacito y tal si si esto es un esto es un trabajo que desde mi perspectiva no estamos haciendo tampoco o sea el permitir a las mujeres que quieren no ser suaves tal por favor dejemos dejemos que las mujeres sean las mujeres y las personas sean como son no estemos modelando ahí pero es que si dices las cosas más suaves claro eso también es un estereotipo es el también el que nos ha tocado o sea que creo que ahora la gente más joven yo creo que tiene otras referentes otros referentes a todos los niveles hombres y mujeres y hay personajes femeninos por ejemplo súper fuertes jóvenes más mayores más de media edad es decir hay otros referentes tanto discursivos como estéticos pero nuestra generación no los tenía no entonces yo a quien tenía como referente a Madonna que para mí era el referente en cargárselos precisamente lo que se esperaba de que lo que era una mujer que abrazaba la sexualidad sin tener un prejuicio y sin y sin tener que pedir perdón o permiso exacto entonces claro de repente para mí ese era un referente y por ejemplo en las películas yo quería parecerme a Sarah Connor porque yo quería ser yo creo que todas claro bueno yo era Sarah Connor claro a mí me entonces yo creo yo creo que no o sea a veces también es lo que dice ella no había o sea mucha gente que no bueno yo sí yo sí sí pero yo es que creo que somos hermanas en eso creo que tenemos los mismos referentes y creo que tal y es verdad que yo para mí Terminator fue una peli que me flipó me rompió la cabeza ¿cuántas mujeres fuertes? ¿no? es el nivel ¿no? es que la vie además pues eso armas de mujer es un ejemplo de una forma distinta de ser mujeres pero si te das cuenta ¿qué tipo de mujeres? la que utiliza un poco el decir bueno pero lo sabe hacer como de bueno yo soy inteligente pero un poco aquí tal soy muy voy a la sombra voy culebreando y tal y además la mala mala sigue siendo una mujer exacto que encarna un estereotipo masculino brutal eso es eso es que utiliza utiliza su inteligencia claro es muy tremendo yo tengo dos iconos que son Alien y Sigourney Weaver total y Sara Conor porque eran yo me reflejo primero tías que que rompían con ese estereotipo y que desde el ser mujer porque lo que tiene Sara Conor es que emocionalmente es una mujer es una madre es una madre además es una madre cuidando de su cachorro todo el rato que es un poco una leona ahí que yo me flipo y lo mismo Alien Alien es una heroína para mí es muy weber por eso que esos dos que no hemos tenido mucho más y luego a mí me vienen pues de el Pati Smith Nina Hagen del Punk y de las Bikini Kills y tal vienen de un poco de ese mundo y luego el Grunge que es verdad que personajes como Cobain Eddie Vedder y tal que empiezan que son hombres y que además empiezan a hablar de feminismo de derechos o sea son mucho más abiertos y tal y que luego bueno desgraciadamente viene de otra subcultura que hace así y la tapa que bueno ya sabemos pero bueno que sí que es verdad que teníamos los referentes que tenemos justitos teníamos referentes justitos muy poquitos y es verdad que muchas de nosotras entendimos no fue mi caso pero muchas bueno igual sí tampoco puedo decirlo porque tendría que hacer una retrospectiva y verme trabajando igual nosotros cuando nos incorporamos al mercado laboral también es verdad que muchas y muchas lo dicen nos convertimos en ellos claro pero vamos a ver que yo cuando me di cuenta de donde estaba metiéndome yo olvidé yo quería ser periodista ese era mi sueño cuando yo era una adolescente yo quería ser periodista y trabajar en el país ese era mi objetivo vital bueno no pero es que es lo que claro entonces yo de repente pues termino la carrera no consigo lo que quiero me pongo a buscar cosas se me daba bien el tema de utilizar ordenador diseño gráfico web no sé qué tal yo me acabo yendo a Barcelona acabo entrando a trabajar en una empresa y era estaba en el departamento de marketing de una empresa multinacional acababa o sea vendiendo stores y cortinas un poco de lo contrario entonces claro de repente al cabo de los dos años y medio que fue lo más que he tenido un contrato para una laboral efectivamente o sea yo que estoy haciendo con mi vida o sea yo sentía que decir pues sí tengo un sueldo que estaba bien capacidad de prosperar en esta empresa pero es que me dedico o sea mi inteligencia la estoy volcando en vender stories en vender stories y cortinas es un poco de guau ¿dónde está mi activismo? es como que me había perdido un poco en mí pero eso sí iba vestida con traje de chaqueta pantalones llevaba unos taconazos o sea no de punta o sea no de afilados pero unos sé que decir era como de ¿quién soy? ¿quién soy yo? esta persona no soy yo o sea fue un golpe también de vital a muchos niveles que de repente dije yo tengo que reventar mi vida y ahí estudié periodismo ya pero de mayor en Barcelona y ahí conseguí mis primeras prácticas en público que trabajé maravillosamente con la gente de allí de Barcelona y mis últimas mis últimas prácticas fueron en el país la decepción más grande que me llevé quiero decir darme cuenta de el país no es esto que me había imaginado además en plena crisis del periodismo en el año 2008 o sea quiero decir que era una época muy terrible pero bueno digamos que había ido en un camino el camino este del éxito el marketing me había perdido precisamente por perseguir unos iconos como los de armas de mujer que era como esa representación de yo quiero ser esto una mujer independiente una mujer con poder una mujer con dinero porque eso es lo que me va a hacer libre y no es verdad y bueno claro cuando me di cuenta de dónde me estaba metiendo o qué estaba haciendo que era de pero qué estás haciendo porque mi vida no tenía ningún sentido o sea para mí yo a día de hoy no puedo entender como marketing y publicidad y periodismo salen del mismo tronco o sea no lo puedo entender porque para mí no hay cosa más o sea para mí el periodismo es activismo claro y es que no hay cosa más antagonista sí sí muy de acuerdo muy de acuerdo señores universitarios o sea es que soy de las que ahora mismo con la perspectiva pienso que periodismo no tendría que ser una carrera bueno periodismo tú deberías ejercer como periodista habiendo estudiado lo que hubiera sido y luego en todo caso tener una especie como de tener un conocimiento una pequeña digamos un acercamiento a ciertas cosas relacionadas con el mundo del periodismo pero una cosa muy pequeña pero tú en realidad tendrías que ser de lo que fueras de ciencias o de letras de lo que te quisieras estudiar y luego quieres tener una orientación periodística pero no una carrera de periodismo una orientación efectivamente porque es que el periodismo vamos quiero decir que las carreras de periodismo yo habiendo vivido ya una es como de sí muy bien pero si es que esto no para mí esto no es bueno yo vivo yo vivo permanentemente desde hace 15 años o por ahí todos los años digo venga me voy a matricular en periodismo yo yo he querido toda la vida y mi abuela uy mi abuela mi madre pues no porque eso no vale para nada vas a hacer un y me mandó a hacer FP con esta un internado de monjas guau y nos conocimos hace 35 guau que bueno hice clínica o sea química de FP o sea soy técnico de laboratorio y yo salí de allí diciendo vale y ahora qué pues al hacer clones hija mía y el putadón el putadón de entonces porque claro yo soy de FP2 o sea todavía no se había hecho el cambio el putadón de entonces es que solo podía acceder a las ingenierías ni siquiera licenciaturas solamente ingeniería química industria enfermería que la nota era altísima pero yo quería escribir entonces me he pasado toda la vida porque claro ya empecé a currar te estoy contando mi vida pero me parece interesante no pero yo empecé a currar para pagarme una carrera porque cuando yo llegué a mi casa dije quiero estudiar una carrera y mi madre me dijo soy 7 porque claro éramos 7 porque de segundas nucias pues éramos un huevo y dijo yo no puedo pagar 7 carreras digo pues si no van a ir ninguno nada más yo y dijo es igual pero no puedo entonces ¿qué pasó? salí de estudiar en la crisis del 93 no había curro en ningún lado todas las de mi clase consiguen una beca en el Ciemat en no sé qué no sé cuánto yo no la consigo porque mis padres eran los únicos autónomos de toda mi puta clase o sea después de sacar sobresaliente soy la única de mi clase que se quedaba sin beca buscando curro en el Burger King en todos esos sitios no encontré acabé trabajando me presenté por libre a las pruebas de auxiliar de enfermería porque donde vivía en la sierra había un montón de residencia y tal y empecé a trabajar con abuelos tres años currando sin contrato o sea cobrando 50.000 penas es que ¿qué pasa? diciendo no puedo estudiar no puedo o sea no veía el momento de empezar a estudiar me meto a trabajar en tiendas de ropa y empiezo a trabajar pero claro si empiezo a tener dinero pues no tengo tiempo y no había no había estudios online todavía y en los primeros estudios online yo me matriculo o sea me hago el curso de acceso para mayores de 25 años ya puedo entrar lo hago para políticas ya puedo entrar tal pero veo que no puedo hacer una carrera online trabajando 14 horas diarias es que es una locura porque yo era encargada de tienda luego acabo siendo jefe de zona con lo cual me he tirado más de 20 años de mi vida tratando de estudiar periodismo sin poder joder que he acabado haciendo 5 masters master y comunicación pues te digo que es muchísimo mejor que la carrera comunicación digital producción de televisión o sea creación de proyectos de innovación social y tal y claro al final digo hostia tengo mogollón de formación y bueno mogollón de cursos de estos de las gae de del paro incluso de sonido tal que me he ido construyendo yo sola mi carrera pues hago esto hago lo otro narrativa transmedia gamificación y mogollón de cosas así el día pero claro todos los años digo es que no he hecho lo que quería hacer que era periodismo pero también te digo que hay una mitificación de eso porque te lo digo yo misma y es que a día de hoy lo veo además de esas carreras lo dices tú que está como mitificada y que no me lleva ningún sitio pero muchas carreras pero aparte es que periodismo está diseñada pero no yo lo hice en la Pompeo Fabra y la parte buena es que éramos todos veníamos de otras carreras es decir era gente yo pensaba que iba a encontrarme con gente más de mi edad y en realidad eran todos muy pequeñitos yo era de las más mayores claro yo lo hice como con 30 y la gente venía de acabar terminar la anterior de 24 o 25 entonces sacaba a todos una edad claro entonces joder pues la verdad que fueron dos años súper guays porque es como un máster en este caso este segundo ciclo que era no era carrera no era grado ni nada sino que era era un segundo ciclo y tal dos años es totalmente asumible con tus prácticas y tu cosa estaba bien pero en realidad ahí dices vamos a ver teníamos asignaturas de escritura de vamos a ver yo no voy a aprender contenta yo ya sé escribir y si no sé escribir es que no me tengo que dedicar a esto quiero decir que quien sabe escribir sabe escribir con 15 entonces tú puedes tener una perfección puedes perfeccionar o aprender estilos o yo he aprendido mucho a lo largo del tiempo de escribir de formas muy distintas pero de cero no aprendes en la carrera y entonces claro tener asignaturas de escritura de noticias a mí me hacía mucha gracia porque es como de no entonces tienes que escribir de una determinada manera y luego me acuerdo de un profesor que era el titular que sea punch y yo decía de verdad lo de los titulares punch es que me tocan las narices porque es como es el espectáculo el periodismo espectáculo es que yo soy de las que entienden el periodismo como una labor social no del periodismo para que la gente claro luego está la sostenibilidad económica de los medios y lo que queramos pero es que a mí eso de estar en un medio y tener que escribir para es como de en fin no mitifiquemos que al final no bueno ahora estoy escribiendo por eso es que al final yo creo que el periodista es quien lo siente no es o sea más allá de que trabajes en un medio que es una cosa que me ha costado a mí misma también asumir es que yo era periodista aunque no tuviera la carrera pero tenía tanto complejo de no tener la carrera que tuve que hacerla para poder quitarme las puñeteras finitas para luego no ejercer quiero decir que yo pues no te digo si es que es lo que lo que me pasa a mí y o sea yo me he tenido que decir punto uno deja de estudiar o sea deja de obsesionarte con el tema de adquirir más 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 el dinero que me ha gastado en conocimiento flipas para que luego te digan es que no tienes la carrera y dices vete a tomar poco y por otro lado también creo que cuando una cosa se vive en una época es decir que si yo hubiera estudiado periodismo cuando me tocaba yo no entré por seis centésimas a la competencia ese tipo de cosas entonces claro al final si tú el momento que te toca es ese y lo haces es una cosa ahora ya una vez superado esa época a ver yo estudié habiendo hecho una empresa he trabajado en una empresa es decir había hecho mil cosas después de haber estudiado la primera carrera y empezar la segunda fue guay me lo pasé bomba y tal pero es una experiencia que en realidad ya a partir de ese momento yo ya estoy curtida como persona yo tengo treinta y pico años ¿quién te contrata? no te contrata ni Perry porque tú no eres moldeable ya con esa edad no eres moldeable entonces a mí no me van a hacer pasar por un aro yo no lo voy a decir a mi jefe sí, sí, sí que yo veía a mis compañeros que decían no hombre yo si tengo que pagar mi hipoteca pues y digo pues que a lo mejor no tienes que tener una hipoteca claro quiero decir que un periodista no puede estar sometido a esto porque entonces no eres libre para escribir completamente distintas es que es lo que dices tú y habrá gente que a lo mejor en esos años pues tampoco se haya movido mucho porque hay gente para todo pero claro si han montado una empresa si te han movido si tal y cual es que en este país es que estás en la película exacto yo creo que fuera la experiencia propia y la diversificación del conocimiento que yo soy muy de aquí somos muy de vamos a especializarnos y yo soy de todo lo contrario exacto voy a pillar de aquí de aquí bueno es que en Estados Unidos o en Latinoamérica se valora muchísimo más súper bien valorada y yo aquí como no está especializada nunca ni he sido una mi trayectoria ha sido he vivido en sitios he trabajado en sitios he montado mi propia empresa no sé qué mi currículum es visto por unos como de es que es un culo de mal asiento no estás en ningún sitio no te quedas en vez de valorar la diversidad de un perfil lo que la capacidad de adaptación eso es no 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 eso no se valora en España en España era así claro vamos a ver hostias qué capacidad de esa persona exacto incluso te invitan a las universidades porque tu experiencia es más rica que a lo mejor de una persona que ha vivido una carrera que va de aquí a aquí claro que solo ha hecho eso además se ha especializado en lo que ha estudiado y ha seguido tiki 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 y tú tienes un conocimiento como mucho más amplio de muchísimas cosas puedes hablar vital y sobre todo es que eso yo creo que es lo que tampoco interesa que tengas una experiencia vital claro porque entonces eres crítica puedes no ser conformista con una situación que ellos a lo mejor en una empresa no les interesa a alguien que les proteste que les queje que no sé qué un peligro un peligro para la sociedad efectivamente pues en algún momento tendrás que cortar y tomar sí lo dejamos lo dejamos aquí y y eso te traemos un regalito pero bueno muchas gracias un regalito que le damos a todas las manolitas soy manolita soy manolita pero bueno además es que me parece maravilloso es nuestra nuestro icono nuestro nuestro logo y nuestra manolita qué bonito entonces dentro tienes una tacita de manolita ay por favor una pegatina de manolita ay por favor y luego tienes una joyita me encanta como tú ay muchas gracias hecha mano qué bonito está hecho a mano en plata y muchísimas gracias espero que la disfrutes por supuesto esta va a ser mi taza de desayuno desayunaré con las manolitas ay qué guay qué guay nos hace mucha ilusión sí muchísimas gracias para que no te olvides de nosotras no un placer y lo que siempre digo aquí no hay que avisar no hay que inscribirse no hay que comprometerse el día que una le apetece viene con su portátil el rato que quiere no tiene ni que venir a las seis ni que irse a las nueve es una franja de tiempo la que estamos aquí las que estamos luego muchas veces nos vamos de cañas eso también lo cuento es un lunes distinto es gestionar los lunes de una forma un poco distinta y además lo de los lunes está hecho a propósito a propósito total porque lo veíamos como un día un poco bobo de los lunes los lunes y como de ay pero qué guay porque los lunes al final nos da vidilla es guay acabar el día en lunes así y que el resto de semanas como que se hace como más ligero hostia yo quiero venir un día eso por supuesto todos o sea todos los lunes luego aparte los vamos anunciando vamos anunciando los eventos en todas las redes sociales en las que estamos de Wikisfera pues yo qué sé pues las siguientes editatonas tanto las hay presenciales las hay virtuales y eso vamos anunciando las actividades que suelen ser muchas veces los sábados para facilitar que la gente pueda participar vamos a hacer aquí también en la noche de los libros vamos a hacer aquí en la librería La Fabulosa en abril bueno se van a ir anunciando todas las cosas en las redes sociales y yo creo que va a haber muchos sitios para poder participar participar un día aunque solo sea un día en una editatona eso es una experiencia y ahí veis también si os gusta si os divierte si queréis más entonces ya si hay más para hacer más siempre hay tiempo ok pues dicho queda pues dicho queda nos veremos en alguna yo por mi parte me apetece mucho participar así que tomaré nota a ver cuando se me ha abierto un mundo porque es verdad que yo pensaba ¿a quién hará la Wikipedia? yo sabía a ver sabía que se podía editar y tal pero yo decía se podrá pero tendrás que ser un poco o sea un poco lo de ¿quién soy yo para escribir? pues si tampoco sé de nada con todo lo que sé pero yo aprendí corrigiendo nada más aprendí corrigiendo ni siquiera empecé construyendo un artículo solamente corrigiendo errores ortográficos que veía que me ponían muy nerviosa porque el doc es profundo y así aprendí un poco a manejar en primera instancia Wikipedia cuando me parecía maravilloso ay que guay que guay pues nada pues dicho queda pues eso hasta que nuestro nuestro Manuelitas de hoy de hoy Manolitas Wikis eso es ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales arroba Manolitas de la Fresca en nuestra web manolitas de la fresca punto com o punto es que podéis apoyarnos comprando las joyas las pesetas todo lo que queráis pazas pegatinas lo que queráis sí y que nos vemos nos vemos próximamente últimamente ya sin guiones sí nos hemos molido la cabeza y ya vamos derrapando sin frenos que se dice a lo punky eso que tú eres la parte tal yo a ti te cuesta menos yo me voy soltando así me va claro así me va el desastroso pero bueno pues nada muchas gracias por todo Patricia gracias a vosotras y nos vemos en la próxima en las redes sociales hoy en la tarde preparadas humildes y sofisticadas hacemos crecer los negocios sabemos cuidar de los socios gracias por ver el desastroso